Música Por el cerro va bajando un jinete en su... Qué bueno que se preocupa con los ciudadanos porque mucha gente no creemos... De armonías nuevas trae un campo... Buenas tardes, señor Mario, aquí apurado, pero dándole las gracias por el detalle que tuvo con nosotros... Leamos un poco de prospección y por menos de seguir adelante... La terrible incomprensión... Su canción... Gracias, señor Mario Hernández, por este apoyo que le da. Gracias. Queremos agradecerle por... Por el detalle... La verdad no tiene ninguna desigualdad... Pues agradecemos. Muchísimas gracias por... Por el detalle, sí, claro. Que se olvide... Los rincones... Y que rey de la paz... Las paredes... Va pintando... De este pueblo triste y gris... Sus fachadas cambian... Con alegres tonos... Se ha marchado el dolor... En la fuente... De la plaza... Ha inventado... Un surtido... Y agua fresca y clara... Donde juegan niños... Una ronda de amor... A los hombres... De la tierra... Un mensaje de cara... Que se olviden... Los rincones... Y que reine la paz... 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 Por el cerro... Se regresa... El jinete en su pose... Su alegría es grande... Hoy mi pueblo canta... En un himno a la paz... En un himno a la paz... En un himno a la paz... Y que reine la paz... Certainesители... Sí... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Por ser la paz...